Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están el día de hoy? Acá estoy grabando un nuevo video Yo nunca grabo afuera Y mi perrita está acá enfrente Me está re mirando medio raro Bueno Sé que es medio raro que ustedes me vean subir videos Dos videos seguidos O sea, videos dos días seguidos Sé que casi nunca hago eso Pero esta es una ocasión especial Ya que el día de hoy Va a ser la caminata zombie Acá en Posadas, Argentina ¿Qué es la caminata zombie? Bueno, va a ser como una especie de Caminata zombie Como una especie de caminata zombie La verdad no puedo decir mucho al respecto Más que nada porque no tengo ni idea De tampoco de qué se va a tratar Así que por esta ocasión especial Voy a grabar videos dos días seguidos Y los voy a subir dos días seguidos Así que bueno Espero que les guste Y bueno Veo si hago algo antes de ir a la caminata O si directamente Paso el Ustedes me entienden, ¿no es cierto? Así que bueno Vamos intro Bueno chicos, acá estamos ya Acá en el parque paraguayo Esperando a que lleguen los zombies Pasó como una hora Una hora y media Estamos esperando los zombies Así que bueno Nada más, estamos acá He visto muchísimas personas Con cosplay la verdad He visto una que con Un cosplay de samurai Y otra con cosplay De los jóvenes titanes Y una chica con un cosplay De chico bestia Así que bueno Cuando lleguen los zombies Nosotros les Yo les voy a avisar Así que Mientras que esperábamos a los zombies Los cuales tardaron como dos horas más En venir Pero no nos centremos en los detalles Vimos un poco de los stands Que tenían los vendedores Desde stands llenos de juguetes Y figuras de acción Tanto de Marvel De DC Incluso estatuas de anime Hasta stands de comics E incluso Un stand Donde vendían Pines Y eso no es Ni no Y eso no es lo más raro Vendían pines De BTS ¿Sabes lo que es eso? BTS Vendían De todo Allá No hay una cosa Que no se escapara De la vista De esos vendedores Es que De BTS Y Tresamente No pude comprar nada Porque pues Soy un tolongo Porque no tenía Ni la menor idea Tolongo Soy un tolongo Porque no tenía Ni la menor idea De que bueno A ver Están No traje absolutamente Nada de plata Sí Solo Vayamos Sí Mejor es el tema En esta conversación Otra cosa Que estuvimos viendo Durante Y todo Todo el día Fueron Cosplays Desde gente Disfrazada De animes Hasta gente Disfrazada De los jóvenes Titanes O sea Me saqué una foto Con Raven Disculpame bro Me saqué una foto Pero disculpen la palabra Pero me saqué una foto Con la maldita Raven Esto es lo mejor Que me ha pasado En la vida Además de que Tengo que admitir Que los cosplays De las personas Estaban espectaculares Desde Freddy Krueger Con la cabeza De Jason En la mano Hasta un zombie Que tenía Que se le vía En digamos Toda la carne Hasta que por fin Por fin Después de como dos horas Habían llegado Los zombies Y bueno Ahí si se había puesto Buena la cosa Vean esto Los zombies Han llegado Chicos Ya están Los zombies Y acá Les voy a poner Unas tomas Que llegué a grabar Han llegado Los zombies Y los cosplays Están Espectaculares Tienen que ver Esto ahora Los zombies Son things Waiting On a Unshon Hose You three Little Halloween Red and black Aren't you scared Well that's just fine Say it once Say it twice Take a chance And roll the dice Ride with the moon In the dead of night Everybody scream Everybody scream In or down A follow I am the cloud With the tear away face Pure The flash And thunder The trace I am the who And who's there I am the wind Going through your hair I am the shadow On the moon At night Filling your dreams To the brim With fright This is Halloween This is Halloween 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 Y bueno chicos Acá He vuelto A casa Después De la locura De hoy Ustedes Vieron Esos cosplays Vieron el cosplay De Raven Vieron Todos los disfraces De zombies Que habían Que estaban Impresionantes Wow Lo único que tengo Para decir de esto Es que la verdad Aprecio mucho Como estas personas Toman una parte O una gran parte De su tiempo En hacer este cosplay Estos cosplays Para que la gente Se pueda sacar fotos Y que Bueno Y que les guste Se toman tiempo Para hacer que nosotros Nos sorprendamos Con sus cosplays Y mostrar Lo verdaderamente Buenos que son Y los fans Que son del género De terror La verdad Que tengo que admitir Que todos los cosplays Todas las personas Estuvieron impresionantes Ningún cosplay Me decepcionó Todos me parecieron La verdad Espectaculares No hubo uno Que más o menos O otro Que más No me gustaba No Todos estuvieron Impresionantes Y me parece Que Cada uno Tiene un nivel De detalle La verdad Que es Espectacular Y que La verdad Que yo No podría Replicar Para nada Así que En resumen El evento Estuvo espectacular No me quedé Durante todo el evento Porque tenía Otras cosas que hacer Además mañana Tengo escuela Así que Y no me quedé Durante todo el evento Pero de lo que Vi fue un evento Que tiene un montón De stands Con un montón De vendedores Que venden cosas Espectaculares De todo tipo Y ni hablemos De los cosplayers Que traían Los mejores cosplayers Que tenían Y que la verdad Me pareció espectacular Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Este vlog Y bueno Me encantó Me encantó Bastante Me encantó Visitar Esta Esta mini convención Acá Por Halloween Así que bueno Denle like Si les gustó Suscríbanse Y activen la campanita Así que Ya Sin más chicos Nos vemos En el próximo video Bye 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 Gracias.